Yo sentí que estremecí cuando te vi, nunca que yo sepa me he sentido así Mil cosas pasan por mi mente, todo luce diferente, voy a enloquecerme de emoción por ti Un paraíso tú me das, no he conocido a nadie más, te daré mi corazón sin condición Un paraíso tú me das, me besas, tú te besas aún más Un paraíso sin igual, en tu mirar, te encontrar Veo que mis sueños brillan con tu luz, solo quiero estar donde te encuentres tú Ojalá no sea un sueño, lo que hoy estoy sintiendo, quiero que te quedes siempre junto a mí Un paraíso tú me das, no he conocido a nadie igual Te daré mi corazón sin condición Un paraíso tú me das, me besas, tú te besas aún más Un paraíso sin igual, en tu mirar, te pude encontrar Siento que no toco el suelo con mis pies, no me cabe duda que me enamoré Ojalá tu amor se quede, en mi vida para siempre Todo cambiaría si no estás aquí Un paraíso tú me das, no he conocido a nadie igual Un paraíso sin igual, en tu mirar, te pude encontrar Un paraíso tú me das, me besas, tú te besas aún más Un paraíso sin igual, en tu mirar, te encontrar Un paraíso sin igual, en tu mirar, te encontrar Un paraíso sin igual, en tu mirar, te encontrar Un paraíso sin igual, en tu mirar, te encontrar